El presidente de OAS reveló que Ollanta Humala le agradeció por aportes de campaña. Según el expresidente de OAS, Leo Piñeiro, en el 2010 la compañía que presidía financió las actividades proselitistas del humanismo y que los encargados de las gestiones fueron el exdirector internacional de OAS, César Uceda, y el entonces gerente, Alfredo de Asís. Uno de los episodios que detalla el ex ejecutivo brasileño sucedió el 28 de julio del 2011, fecha en la que Humala Tazo juró como mandatario. Según su declaración, el mismo jefe de Estado le agradeció por los abonos de OAS. Jorge Muñoz señala que pudo haber un contubernio entre Luis Castañeda y el alcalde, el señor Inigo, de Villa El Salvador para la construcción de pista donde ocurrió la deflagración e incendio por la fuga de gas. El alcalde de Lima explicó que la municipalidad de Villa El Salvador figura en documentos del Ministerio de Economía y Finanzas como la unidad formuladora y la unidad ejecutora de la construcción de la avenida Mariano Pastor Sevilla. Es decir, que no habría, ojo, habría responsabilidad en la municipalidad de Lima. La obra se concibió en el 2014 y se hizo en el 2015, dijo Jorge Muñoz. Asimismo, figura como la responsable de su mantenimiento hasta el año 2025. Por otro lado, magistrados serán investigados por la Junta Nacional de Justicia porque se inició un proceso disciplinario inmediato contra los fiscales supremos Tomás Galvez y Pedro Chavarri quienes, como ya lo dijimos, formarían parte de esta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero además, los jueces supremos Aloe Figueroa y Martín Hurtado también serán investigados. Se abrió un proceso preliminar contra César San Martín, Ángel Romero Díaz y el expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura, Vicente Gualdejauregui. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales elige hoy a su presidente para el periodo 2020-2021. La reunión de elección se realizará en el Hotel Los Dolfines a las 12 del día y será presida por su actual titular y gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, de Acción Popular. La Asamblea de las autoridades regionales elegirán a su nueva directiva mediante el voto individual y secreto. Después de la votación se llevará a cabo el acto de juramentación. Sobre el caso Solcirret Rodríguez, abren investigación preliminar a fiscales Lucila Aliaga y María Quicaño. La Oficina Desconcentrada de Control Interno de la Fiscalía del Callao abrió una investigación a las magistradas por las presuntas inconductas funcionales en el caso Solcirret, quien desapareció, recordemos, el 23 de agosto del 2016 y cuyos restos fueron encontrados el último martes. Hasta aquí el resumen de las noticias de esta hora de la mañana. Mío Clothing Avenida Conquistadores 692 San Isidro Búscanos en todas nuestras redes sociales como Mío Clothing Conviértete en reportero de PBO Digital Envíanos tus videos con tus denuncias al más 511-644-9550 No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 511-644-9550 Regardấn C限 elite C alcanzando una noticia envió eléctcido de por su derecho al más Fair enough 2550 Canal 319-644-9550